Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero Córdoba tiene tantas opciones en invierno Que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tiempo Sumale Córdoba a tu invierno Desde Monte Maíz al mundo Morel Fulies Somos familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Martínez Sosa, Asesores de Seguros Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Ponemos en marcha Mesa de Campeones Un fin de semana con muchas emociones En el Autódromo de Buenos Aires Una carrera muy esperada del turismo carretera Una cantidad impresionante de público Cubriendo el Autódromo de Buenos Aires Las tribunas del Autódromo Con muchas novedades, por supuesto Y con una carrera de alto nivel emotivo Y de altísima velocidad Transitando el circuito más rápido de la Argentina Y finalmente, como para coronar todo esto El regreso de Canapino La presencia en pista de Guillermo Orteli Del gurío Omar Martínez La victoria de alguien muy querido en el ambiente Que lleva más de 200 carreras intentándolo Y es bueno esto de, a pesar de que las cosas por momentos No se terminan dando Seguir en el intento y seguir en el intento Es una buena señal para tantos, ¿no? En la vida misma Juan Martín Trucco y también Rodolfo Di Meglio Que hacía un montón de tiempo venían Trabajando con otros autos Y también en el desarrollo del Challenger Un auto que alcanza su primera victoria En el turismo carretera Juan Martín, felicitaciones Juancito Estamos con todos contentos En el ambiente del autobuelismo ¿Cómo andás Jorgito? Bueno, buenas tardes Para vos, para el profe Para Paulito, para toda la mesa ¿Qué te voy a decir? La verdad que bueno Muy feliz por el gran resultado Que tuvimos ayer en Buenos Aires Todo el fin de semana Por haber logrado Mi primer victoria Dentro del turismo de carretera Y bueno, y en Buenos Aires Aparte con el marco de público que había Con la cantidad de amigos Que siempre te acompañan En una carrera tan cerca Con familia Con sponsor Con mucha gente Que bueno Que a uno lo acompaña Lo siguen Y bueno Disfrutar con todos ellos Ayer fue una locura La verdad que fue un fin de semana Soñado El destino te tenía Reservado este momento ¿No? Porque uno dice Y a lo mejor No gana nunca en el TC Pasaban las oportunidades Muy cercano está aquella definición En la última curva En Tobay Cuando perdiste con Todino Que hizo una maniobra bárbara Pero bueno A lo mejor era esto ¿No? Era Buenos Aires En esta situación En esta carrera tan especial ¿No? Te vimos muy muy emocionado Justificadamente emocionado Sí, sí La verdad que sí Estuve muy emocionado Me emociono rápido Igual aparte Enseguida se me pone la piel de gallina Enseguida empiezo a lagrimear Lo vivo muy a flor de piel Con mis sentimientos Y bueno Nada Lograr el objetivo de ganar Sacarme la mochila esa Que ya tenía Y que cada vez pesaba más Claro Fue importantísimo Porque Si bien Todavía siento que soy joven Van pasando los años Y van viniendo chicos Cada vez más jóvenes Como cuando yo arranqué Y bueno Y el nivel cada vez Se empieza a poner más alto Y bueno Cada vez se pone más competitivo El turismo carretera Y sumado a eso El inicio de año Que habíamos tenido Con el Challenger Que no había sido Para nada bueno Entonces íbamos Carrera tras carrera Tratando de evolucionar Y a veces íbamos Con una esperanza bárbara Y volvíamos Con la cara larga Porque lo que habíamos hecho No andaba Y fuego Esa carrera que fuimos Habiendo Se prendió fuego el camión Tremendo Y bueno Y la verdad que Gracias al grupo de mecánicos De Rodolfo a la cabeza De ingenieros De Marcelito Silva A Nano A su familia En los motores Nunca bajaron los brazos Siempre llegaron con el auto A último momento Yo iba Antes de la carrera Y veía el auto Y yo digo Esto es tan loco O sea Esta carrera no corremos El auto cortado Desarmado Haciendo cosas nuevas Más liviano Probando Y bueno Y a veces íbamos A la carrera Con una esperanza bárbara Y clasificábamos 40 Y bueno Quebrar Esa 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 energía Negativa Viste De que vos Apostás todo Y te pega una cachetada Y te dice No, no No es por ahí Y bueno Y a barajar Y dar de nuevo Y bueno Así fue Medio año La verdad que Sabíamos que Viendo el auto La fisionomía del auto Inclusive ayer A la noche Cuando llegué a mi casa Que veo la carrera Veo en los relanzamientos Cuando largo con Santero Y veo el Challenger Y veo el Mustang Y hay una diferencia Una área frontal Que es tremenda Ahí tenés la La diferencia Porque uno lo ve Y bueno Sí, es grandote Pero cuando lo ves A la par de otro Es inmenso No es que es grandote Claro Y bueno Todas esas cosas Nos hicieron Más de medio año Andar muy mal Y bueno Obviamente que Uno depende Mucho de un resultado Depende mucho De ser competitivo Al margen de que Por ahí Un resultado No se da Por otras cosas Pero bueno Después Antes de Rafaela Que hicimos una prueba Aerodinámica Que ahí Nos empezó a marcar Un poco el camino Lo que era el auto Empezamos en una escalera Ascendente Que nos hizo ir Carrera tras carrera Evolucionar Y bueno Y hoy Lograr la victoria En Buenos Aires Alberto Hay mucho de ¿Qué tal? ¿Cómo te va profesor? Hay mucho del aporte Del piloto Porque hubo cuatro Relanzamientos ayer Y en el anteúltimo Hay un duelo fuerte Fuerte Donde se golpean Con Julián Santero Que quería la victoria También Y que con el segundo puesto Termina ganando La etapa clasificatoria Pero la última maniobra Es como que toma un riesgo Y es claramente La maniobra Del fin de semana Un riesgo importante Para quedar adelante Y recién resuelve La maniobra Ya casi saliendo De Saloto Desde la alargada La S de ciervo La recta Y todo el Saloto A la par Yo tengo cuatro puntos salientes Para ser feliz Este fin de semana Es un piloto Que tiene mucho más Reconocimiento Entre sus pares Que es mucho decir ¿No? Que entre el público En general Claro Le costó tanto Llegar a ganar Un día ganó En la barría Y cuatro horas después De haber festejado Por un roce Con otro compañero De pista Perdió la carrera ¿Te acordás? Festejó y todo Aquel día En la barría Un día en Buenos Aires Venía ganando Faltaban dos vueltas Y se quedó sin asta ¿Te das cuenta? Pero la habilidad conductiva Que él tiene Y también lo de Dimeglio Mirá Si tenés que hacer un podio Detrás de Dimeglio Por supuesto El grupo De quienes trabajan más En el automovilismo Quédate tranquilo Que Dimeglio Está entre ellos Esas son dos cosas Que quiero resaltar Del resultado en sí Quiero felicitar A la CTC Impecable Tener casi 60 mil personas En un espectáculo de estos Debe ser récord Por lo menos En los últimos 10 años La posibilidad De que el público Vaya a ver los autos nuevos Yo pregunto Cuando vos estacionás En la calle Y al lado tuyo Está un auto nuevo ¿Qué haces? Vos lo mirás ¿O no? Y si bajó tu mujer Primero Te dice Mira lo que hay acá ¿Te das cuenta? Y no hubo nadie Que se resitió Todos quedaron Realmente Embelezados Te diría Con la figura Que tenían Tremendo Un día bonito Felicidades Juan Muchas gracias Estoy muy contento Muchas gracias Es tal cual Como vos lo dijiste La verdad que Rodolfo Vas a la hora que va Están al taller Sí La verdad que Hay un montón De veces Que por ahí Con la experiencia Que él tiene Y demás A veces Chocamos un poco En decisiones Pero Este fin de semana La verdad que Con Valois Que es el ingeniero Que labura conmigo Teníamos una Tendencia en el auto Que pensábamos Hacer un toque En el tren delantero Después de De la clasificación Para la serie Y me dice Deme vol a mí Que yo tengo 32 años En la categoría Y he corrido Muchas veces Acá en Buenos Aires Toquen atrás Tal cosa Y le he dicho Salí a la serie Y el auto Era un caño Que no te puedo explicar Anda espectacular El auto O sea que tenía Razón de Emeglio Tenía Razón de Emeglio Si hay un lugar Donde la tiene Clara Rodolfo Es el 12 de Buenos Aires Es el lugar Donde más ha ganado No solo en Turismo Carretera También tiene muchas victorias En TC Pista 12 veces ganó Un auto de Emeglio En Buenos Aires Ese es todo un dato Sin dudas Y alegró a todo el mundo Obvio La victoria de Juancito Y también La de Rodolfo Que tiene tanto recorrido En el Turismo Carretera Y en medio de toda esta situación El retorno de Guillermo Hortelli Del gurío Omar Martínez Y de Agustín Canapino Lo cual no era poca cosa Por supuesto Vamos a escucharlos A Guillermo y a Igurí Que hace 3 semanas Estaban todavía dudosos De que si estaba bien Subirse a los autos de carrera Pero lo disfrutaron Cada minuto A ver Hablamos con ellos Una tiene emparentada La imagen de Gurí Martínez Con el Falcon Pero esto fue lo que se vio El fin de semana Sobre el Mustang Que se trabajó contra reloj Y miren como se buscaron Antes de largar la carrera Y este abrazo Es bellísimo 9 campeonatos argentinos 7 de Guillermo El Carillo 2 del Gurí 2 del Gurí Estaba Mariano Rivera Y bueno Es lo que por ahí Uno no encuentra explicación Siempre en lo que es el TC Lo que genera Hemos intercambio Hemos intercambiado mensajes Con Guille Hace un par de días A ver como veníamos Y nada Es lo lindo Que por ahí uno hoy Puede disfrutar De estar nuevamente Arriba Con auto de carrera Y bueno Sé que Ya hace un tiempo Que uno se ha retirado Pero bueno Esperemos de poder estar A la altura Y de poder disfrutar Lo disfruto Pero Es difícil disfrutarlo Sin andar Esa es la realidad Porque bueno Veníamos todos A poder girar O por supuesto Que Obviamente Con las pretensiones Y Que uno puede aspirar De adaptación Y de tratar De andarlo mejor Pero bueno Por lo menos andar Y no pude andar nada La realidad es que No pude andar nada Hoy el primer entrenamiento Antes de salir Noté que había un problema En el pedal de acelerador Porque no No me volvía bien Se me había quedado acelerado acá Bueno Se trabajó un poquito Y Mejoró Pero bueno Dí dos vueltas Se rompió el motor Y Y ahora salí Y cuando voy a frenar La esquilla Si yo Si yo acelerado Traté De Bueno De hacerle un trombo O algo ahí Como para Para poder pararlo Pero Y bueno Me llevó afuera La verdad que arrancamos Y en cada entrenamiento Es como que íbamos Conociendo el auto Y Y bueno Tratando de ver Donde nos faltaba Y Y bueno Creo que Ya en el último entrenamiento Estuvimos A uno o dos Quedamos Y Pierdo mucho En la S del ciervo Y en el corbón del saloto Este Así que bueno Creo que eso es un poco Soy un poco yo también Pero La verdad que Nada Las cosas que Que uno siente De volver a estar en un TC Y girando acá en Buenos Aires En una carrera Es algo Nada Que no me lo esperaba nunca Y Nada Estoy feliz Verte tan sonriente Y tan feliz Abre a los hinchas Del gurío Omar Martínez Un Si se quiere Interrogante De que quizás Te tirás un par de carreritas más Para llegar a Paraná No Me encantaría estar todos los días Arriba en auto Pero no Ya Ya no me da Ya no me da Y basta Si 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 Me encantaría Pero no Yo creo que hay ciclo Y Bueno Por ahí Cuando me dijeron De la invitación Ni lo dudé Pero Los años pasan Y nada Hace siete años Que corrí Que era mi última carrera de TC Después De la despedida Que fue Ya Me había retirado Digamos Y ahora esto O sea El tiempo pasa Y los años Se sienten Pero bueno Uno las gana Siempre las tiene ¡Bien! Una carrera re linda Bueno Norberto había salido mal Del ciervo Y me le había ido Y lástima que me chocó de atrás Venía haciendo una linda carrera Pero bueno Ya está Más allá de De la poquita vuelta Que se duró Entre el fin de semana Disfrutaste con la gente Y volver a calzarte El buso nuevamente Ahora sí Ahora sentí más confianza Con el auto Venía muy fruto Antes de irnos a la pausa Fue lindo verlos de buso A los muchachos Lindo verlos Cuánta experiencia Cuántos años ¿No? Me imagino Lo que yo siento hoy Por haber ganado Con la cantidad de logros Que han tenido ellos Y con lo que ves Con lo que lo sigue la gente Era increíble Ves la hinchada De Ford y Chevrolet Que son las Las que más gente hay Por lo menos Lo que más gente mueve Y los ves Caminando Y viste que lo tienen Que ir cubriendo Viste parece No sé Messi Una cosa de loco Pero bueno Lindo de tenerlos Un fin de semana más Ahí con nosotros Ayudó mucho el espectáculo También Muy emotivo todo Muy bien el gurí En la clasificación Guillermo complicado Con alguna falla Con problema de motor Bueno Breve pausa Ahí venimos Y hablamos por supuesto De la carrera final Y todo lo que pasó En un fin de semana Muy movido Muy vertiginoso Del turismo carretera Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Descargá la app Pumapris Todos los miércoles Tenés un 10% De descuento Cargando Super Max Premium Descargá la app Descargá la app Y empezá a ahorrar Pumapris Si la usás Volvés Rectificación Singolani Rectificación Singolani Punto de evento Oficial Cummins 50 años En el rubro De rectificación De motores Y línea pesada Rectificación Singolani Desde Carlos Casares A todo el país Rectificación Singolani Rectificación Singolani Punto com Adquirila En todos los kioscos Del país O en formato digital Parecía que Agustín Canapino Se iba a quedar Con el Lapol El mejor tiempo En clasificación El sábado Y faltaba Muy poquito Y en el segundo intento Facundo Chapuri Hice una vuelta Fenomenal Para quedarse Por 7 centésimos Con el mejor registro Vamos a ver La serie En la que participaba Facundo Chapuri Que era superado En el comienzo Por Juan Cruz Benberuti Que iba a resultar Ganador El piloto Nauquino El comienzo De la acción En Buenos Aires Con el Dodge De Chapur Ya Alberto Había adelantado Que los autos Que están dejando El turismo carretero Iban a estar competitivos Por el promedio De velocidad Y fíjense Como toma riesgo Benberuti El auto rojo Y después de transitar A la par La S de Ciervo Logra hacer algunos metros De diferencia Detrás venía En Chapur De la iglesia De muy buen fin de semana Marcelo Agrero Que luego iba a perder El capó El auto de Barlín Ledesma En los primeros 6 lugares En el comienzo De la actividad En Buenos Aires Le sacaba buena luz Le sacaba buena luz De diferencia Tiene un motor tremendo El Benutti Se notó Te sacó Prácticamente Tres autos Sí Ya de entrada Lo superó Y la distancia Cuando llegaron Por primera vez A Ascari Ya era una diferencia Decisiva Teniendo en cuenta Que son muy cortitas Las series Para que tengan Ahí se voló Perdóname El capó De Marcelo Agrero Que estaba estrenando Que estaba estrenando El Camry Del Makin Menos mal que no le cayó A nadie arriba Sí Valentina Aguirre Que había clasificado Muy retrasado Que ahí peleaba Con Andy Jacos Lo de Ben Benutti Fue aplastante En esta serie Norberto Fontana Por ahí venía El propio Gastón Massacane Y Aguirre Con problemas Tremendo Decí que hubo muchos otros Que tuvieron problemas Si no Ante la situación Del fin de semana Aguirre Se podría haber caído Tranquilamente De los 12 Que entraron en la copa Ben Benutti Que ganaba Sobre Chapuri De la iglesia Los 2-2 El equipo de Alifraco Se quedaba con el triunfo Segunda serie En esta te tocaba Pelear con Agustín Carapino ¿Cómo era Juancito? Ahí va Truquito Y yo sabía Que tenía una muy buena Posibilidad por afuera Porque los autos De la serie anterior El que doblaba por afuera La mayoría ganaron Y bueno Así fue Gracias a Dios Pude agarrar la punta ahí Ya concentrarme Y marcar una diferencia Para ganar la serie más rápido Era importante este momento ¿No? Batirlo ahí a Agustín ¿No? Importantísimo Si no lo lograba pasar ahí Después iba a ser imposible Pasarlo De Benedictis Claro Con Narduzo Que estaba estrenando El Camaro Facundo Peleaban por la tercera posición El único mezcladito Entre los autos De nueva generación Era la Chevy De Agustín Canapino ¿Verdad? Los dos autos Marcaron Las dos últimas vueltas De la serie Una contundencia Que presagiaba Lo que iba a ocurrir En la final Viene Sandy Álvarez El tercero El tercero Con lo que se iba a completar La actividad de la mañana Agustín Martínez De estreno Con el Camry Bien Agustín Todo el fin de semana A pesar de la falla Que después veremos Con Santero Peleando en la primera fila De la serie Y Santero Que prevalecía Y en definitiva Como marcaba recién Juan Martín Todos los que habían Largado por fuera Terminaban Saliendo airosos En la S del Ciervo Tan particular Hay contacto con Craparo Lateral Sí, sí Por eso lo penalizan A Craparo Detrás de Germán Todino Quiero destacar El buen trabajo Que hicieron con el Camry La gente del Julio Martínez Ahí se queda Alberto Y parece que abandona Y después agarra ¿No? No, pero la aerodinamia El problema con el captor Con el captor La aerodinamia Lograda Te demuestra Que ahora Jorge Están todas las marcas Competitivas Que eso es importante Gran fin de semana De Santero En definitiva Contrapuesto con La dificultad de potencia De Ursera Varios problemas Él También Werner No estuvo tan competitivo Como él esperaba Mauricio Lembiris Y de esta forma Santero daba un paso Fundamental En procura de ganar Estos siempre importantes Puntos Que es Con los que se queda El ganador de etapa Clasificatoria En definitiva Santero había llegado Tercero A esta fecha Y los puntos Le permiten quedar entonces En condición Muy favorable Pero había que correr Todavía la carrera final Se hacen algunas correcciones Entre la serie y la final Respiraban muy bien Los motores Se iba muy rápido En las rectas Se iba muy rápido En el saloto Las sensaciones Con estos autos nuevos Son bien distintas Increíble La verdad que Con muchos colegas Lo hablaba Que era increíble La velocidad de curva Una de los autos nuevos Tiene un poquito Mayor de velocidad de curva Creo Por la carga que generan Ayuda el pavimento Y otra El pavimento El año pasado En Buenos Aires Estaba recién hecho Y estaba bastante sucio No se había terminado de limpiar Con un año De erosión De agua De tiempo De viento Otra categoría Obviamente que corren Estaba increíble Era una cosa Que no se podía creer El grip Que tenía Y la velocidad de curva Que tenían los autos Yo recién les contaba Fuera de cámara Que la última 6, 7 vueltas Tenía que El curvón Tenía que apoyar El codo Contra la jaula Porque Estaba tan pesada La dirección Que no la aguantaba Costaba Costaba muchísimo Y eso que fue cortada La carrera Si es todo seguido Peor todavía No sé si era Que estaba Cansado O era que Quería que termine Una de dos Estaba grande Santero Por los filtros Retrovisor Enorme 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 La verdad Que una diferencia Ahí Que quedaba adelante Ganaba Y bueno Así fue Así fue Qué sé yo La verdad Que tuvo toda la carrera Muy firme atrás En el momento Que pierdo La 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 tercera largada Lo quise seguir Dos vueltas Y era imposible Los autos Los autos Que quedaba adelante En la última Largada Ganaba Vamos a ver la final En un ratito Alberto va a hablar Del tema motores Que ya había adelantado Acá Con la experiencia De Rafaela Con tantas roturas Que iba a ser Un tema delicado Y lamentablemente Le dio la razón El paso del TC Por Buenos Aires Por las muy elevadas velocidades Se llegaba a 285 A la recta Al final De La Chicana Nosotros llegamos A 280 Velocidades de curva Rapidísimos en el Saloto Y la S en Ciervo Tremendo Tremendo ¿Cuántos minutos bajaron El tiempo del año pasado Alberto? La mitad En la En el segundo entrenamiento 25 lo habían bajado El tiempo del año pasado De Quijada Que había sido rapidísimo Bajaron un segundo Tremendo el mejor tempo Y 25 mejoraron Ese registro 21 Clasificando Porque El primer grupo No tuvo bien A la pista Claro Estaba medio Asusia la pista Quedaron perjudicados La mayoría De los Top Digamos Que estuvieron rápido No pudieron copiar Ayer El registro Del segundo entrenamiento ¿Sabes qué? Me preocupa Por lo que observamos El fin de semana Y que para mí Es más de lo mismo Cuando en un principio Esperábamos otra cosa Que con estos autos Tampoco En la succión Se genera lo suficiente Como para que haya sobrepasos La muestra De La salida del Saloto Hasta el frenaje De La Chicana De Ascari En la época Que los TC Podían succionarse Era una constante De superaciones Se perdió En los últimos tiempos Andaban 12 segundos Más lento Que ahora En los últimos tiempos Se perdió Y ahora Que tuvimos una prueba Con 34 autos Había de nueva generación O sea Había muchos pelotones Donde venían mezclados Nadie se pasaba Yo creo que es para atender Esta cuestión Y habrá que buscar Por un lado En la duración De las carreras Por otro lado En Los neumáticos Que son muy duros Y que les permiten Corregirme si digo mal Ir a fondo Todo el tiempo Porque a lo mejor Si tenés más carrera Más duración de carrera Esto que vos decís Se cansan Y bueno Puede haber un error Pero se ha visto ¿No? Fila India Autos muy cerca Pero que no se terminan de pasar Y si no Una vez que estén Todos los autos nuevos Habrá que pensar En ir reduciendo Un poquito la carga Aunque se vayan Un poco para arriba Los tiempos Pero que se ganen Esto que dice Pablo La calidad de espectáculo Sí, sí Eso puede ser En lo que En lo que vi El fin de semana Por ahí En Que no pasó En San Juan En San Juan Un circuito Más lento Con más cantidad De curva Con más exigencia Del freno Creo que hubo más Maniobra de sobrepaso Pero también Estaban mezclados Por el sorteo También Pero Puede ser eso también Pero igualmente Circuito tan rápido Como Buenos Aires De mucha recta Y un asfalto Tan bueno Y tan bien hecho Como que quedó De Buenos Aires Que no desgasta El neumático Con semejante recta Se enfría Entonces Asfalto bueno Autos que andan bien Y Y Y no se gasta la goma El cómo es El cómo es El cómo es Claro Sí, sí Está bien cargado En otra época La ecuación era al revés Se pasaba más En los circuitos rápidos Es que siempre Es la sábana corta Pablo Sí, bueno Me encanta que vayan rapidísimo Está hablando Ponderando lo que era El tránsito de Saloto De la S del Cierro Y a todos nos encanta El promedio Nos llevamos todo el fin de semana Hablando Nos llevó un montón de tiempo Hablar del promedio altísimo Y por otro lado No se pasan Entonces Preferís perder un segundo Dos segundos Y que la carrera mejore Es un tema Para el debate Y para analizar lo largo Pero Paez y Claudio Leñá Dicen Vamos que La final Vamos a ver la final Esto pasaba en el día de ayer Porque fue emocionante Esmovida por cierto Vamos Semáforo rojo Que pasa verde Y estaba en marcha El comienzo De la carrera final Cortito Lindo correr con tanta gente ¿No? Lindísimo Lindísimo La verdad En el 12 Con Buenos Aires Lleno de gente Fue una locura ¿Cómo era esta primera? Y ahí decidí Largar por fuera Porque en la serie Había ganado por fuera Y había visto Que la mayoría Ganaba por fuera Y bueno Me la jugué Venía por fuera Y Esa es la que viene Me salió bien La otra no también Venía tercero Ben Benuti Se mantenía en el ordenamiento De partida Estaba cuarto Agustín Carapino Con la Chevy La vieja Chevy Bien Chapur Que después tiene un problema Con el motor ¿No? Sí Ahí en el fuego Vuelta 2 Fíjense Como viene encendido Ya promediando el saloto No, el inicio El inicio de la carrera Sí, la vuelta 2 Estaban Habían pasado una vez Y nada Llevaban dos minutos y medio de carrera Tremendo Dice Da miedo la imagen Tremendo No veía nada Dice el humo adentro Fíjate el humo que hay negro Se tira Levantan bien todo Así como muchas veces dijimos Muchachos hay que levantar Esta vez levantaron todo Seguramente veían lo que pasaba Y pasa Nico Bonelli Después lo vemos en un apartado Sí, lo vamos a escuchar al propio Gastón Porque la realidad Que el fuego ya se vio en la S del Ciervo Entonces lo que llamó la atención Que siga bajo esa circunstancia hasta allá Pero bueno Después tocamos el tema Segunda largada Segunda largada Ya ahí De casualidad Bien Lo gané Se ve que Julián me midió En las otras anteriores Y bueno Después en la tercera me ejecutó Julián tenía claro La necesidad de permanecer ahí Entre los 4 o 5 primeros Lo que le daba los 15 puntos Es cierto 8 más de la victoria Sumaba, ¿no? No, era importante Fin de semana complicado Muy complicado de campeón De Mariano Warner Exactamente Cómo se refregaron, ¿eh? Sí Lambiris y Ledesma un par de veces Sí, y ahí ya era abandono definitivo De Werner que al principio había ido a boxes El sobrepaso en la recta opuesta de Canapino Que hacía rápido Salotto Y lo pasa Benvenuti Esto antes de la Chicana Buena carrera de Quijada Que está allá atrás en el quinto puesto Bien, Marquitos terminó cuarto Inmediatamente sale de la Chicana Se reduce la velocidad del auto rojo De Benvenuti Que se va a los boxes abandonando También viene para los boxes El auto nuevo de Ledesma El Camaro Altísimo porcentaje de abandonos Tremenda exigencia 40% de los que la agraron ¿Habrá agarrado algún plástico? Se va a los boxes con neumático roto Otro auto nuevo Que se estrenaba El Toyota de Gini Bueno En este va a sacar partida Julián Santero La tercera reanudación aquí Se apoyan un poquito ¿Cómo era? Y ahí nos refregamos un poquito Hay otro toquecito más Doblamos la par Bueno, obviamente le dejo lugar Para que doble Ahí vuelve del piano Me da un besito de la mí Fuerte ¿Cómo se siente adentro del auto? Se sintió fuerte porque aparte No lo esperaba Y ahí, bueno Ya termino de perder la posición Y Opa Y bueno, ahí venía para matarme Quería ganar No me quedaba otra Claro Quizás te la teraparita interna Se sale Nicky Trosset Muy bien todas las vías de escape Con la leca Excelente Como se ha mejorado En este recorrido Dijiste, ¿es ahora o nunca? Ahora o nunca Y bueno Se queja Santero después, ¿eh? Pero bueno ¿Ah, sí? ¿Se definía la carrera? ¿Había que correrla así? Sí, sí, se definía la carrera Obvio Era matar a morir Y no quedaba otra ¿Igual? Igual Lo mismo que me hizo en la min Se lo hizo yo a ver No, pero no tocás vos No lo tocás Bueno Y siguen, y siguen, y siguen Y todavía está indeciso Y se tira por fuera La verdad que esta parte fue muy compleja Doblar los dos a la par por fuera Tremendo Tremendo Y no cortaba nunca el desgraciado Hasta que bueno Y porque va mejor por afuera Ahí logré agarrar a punta Y bueno No cortaba nunca el desgraciado Ahí corrí Corrí el espejo Y digo, lit Que se hagan agua a los helados A la mierda Lo único que esperaba Que nos salga a tropezcar Fontana lo saca A Guillermo Artel Y fue excluido después Por esa situación ¿No, Roberto? Guillermo estaba recuperando, ¿no? Venía, venía al ritmo Ahí saluda Guille abandonó En la vuelta 16 Y el Gurí Martínez En la 19 No pudieron arribar Al final ninguno Ah Toque de giña de Carlo Y el final Y ganó Truquito Y ganó Truquito Finalmente Muy bien ¿Qué te pasó? Estabas solo adentro del auto Había 45, 50, 60 mil personas Mucha emoción Mucha, mucha emoción Se me cruzaron tantas cosas Por la cabeza Que me pongo a contarlas ahora Y me emociono también Impresionante La verdad que Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Muchas Muchas amarguras en el medio ¿Viste? De cosas que no salen Y bueno Mucha gente también Que me acompaña Estuvo Carlito Morel, ¿no? Estuvo Carlito Morel Con la señora Con Débora Con Nachito Que está corriendo en la fórmula Mónica Débora Toda la familia Mirá que linda imagen esta Ah, increíble El mejor tributo al pueblo Tres Algarrobo Que cumple años, ¿no? Justo el fin de semana El pueblo Tres Algarrobo Cumple años Mirá lo que es ese podio Increíble Si no valió la pena esperar No sé si tanto Tengo la piel de gallina male Me saco la remera Y te doy un pollo Parezco Ahora, si te dicen A ver, anotalo acá Vos decís ¿Dónde? Y en Buenos Aires ¿Con cuánta gente? 50 mil 60 mil Dicen No será mucho Bueno, ponés 50 mil ¿Quiénes te gustaría que estén? Y me gustaría que esté Canapino Pero Canapino está Bueno, a lo mejor vuelve Canapino lo ponemos Santero Que es lo mejor Si querías a alguno más A Guern Pero estaba completito No, estaba completo Tenía todos los tildes Hechos ya Y ganó ese truquito Qué grande Sí, muy contento Muy feliz La verdad que O sea, es la frutilla del postre De toda mi carrera deportiva Porque Tener la posibilidad De vivir del automovilismo De hace tantos años De De tener un grupo humano De empresas Que me acompañan De hace muchísimos años Y poder Devolverle un poquito De todo lo que me dieron En una victoria Y con mi felicidad Porque yo sé que Toda mi gente Está muy feliz Por este logro Saben Saben el esfuerzo Que se hace Para estar Y Y para Hacer las cosas bien Y bueno La verdad que Me he dado cuenta Por mensajes Por Actitudes Por ver gente Que lloraba No podía creer Que esté gente Llorando por mí Mensajes de gente Que por ahí no conozco Mandándome audios Llorando Que no podían Emocionado Después hablé con mi viejo También muy emocionado Porque bueno Obviamente Que mi inicio En todo esto fue él Con el karting De chiquito Y toda la gente De la zona del Inco El de tres sacarrobos Que me vio crecer Y bueno Llegar a este logro Es lo máximo Breve pausa Y seguimos Con el ganador Del turismo carretera Está con nosotros Aquí en los estudios De campeones Juan Martín Truco ¿Qué es lo que hace A Termas de Río Hondo Un destino único? Es más que simplemente Un lugar Es una experiencia Conectá con la naturaleza El deporte La diversión Y las expresiones Más puras De nuestra querida tierra Cada aventura Cada sonrisa Cada lugar Te cautiva Desde el primer día Y te aseguro Vas a querer regresar Hola Soy Tito de Matices Estoy acá en mi atelier Y los espero Para hacer el traje De sus sueños Acá en la calle Corriente Como hace tantos años Los espero En un mundo de cambio permanente Soñamos un nuevo horizonte Y volvemos a empezar Siempre abrazando nuestra esencia A la hora de crecer Y seguir innovando En tecnología y servicios Comercialización de cereales Seguros Insumos Laboratorio y muestreo de suelo Multiplicación de semillas Asesoramiento técnico Comercialización de maní Desde Monte Maíz al mundo Morel Juliés Somos familia Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar en Buenos Aires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Vamos por más Y con satisfacción Les decimos que ya tenemos La yerba campeón 60 años Gracias Por el respaldo El profesionalismo La calidad Del producto De Rosamonte De la familia Reño Martina José Un abrazo enorme Y bueno Ya estará llegando A los diferentes supermercados Del país Nuestra yerba Así que estamos muy felices Por ello A ver Hablaba Gastón Mazacanes Terminada la carrera rápida Para él por el fuego Veo fuego saliendo del Eze del Cierro un poco Por supuesto sabía que había autos atrás Pero lo estaban viendo Y después logré salir rapidísimo Pero no me dio tiempo a nada Ni matas fuego ni nada Porque si no me quedaba adentro Sí, muy bien Porque además Vienen viendo Lo vienen viendo Aquí hubo tiempo Aquí hubo tiempo Para prevenir Para prever Así que Bueno Fue un rescate rápido también Pero bueno Se quemó toda la parte trasera del auto Difícil porque Es un momento en el que no sabés Dónde parar Porque se llena del habitáculo De humo negro Por suerte no pasó nada Creo que es más espectacular Que otra cosa Obviamente los daños del auto Me imagino Me imagino Lo horrible del momento Porque el humo adentro El calor El fuego La velocidad Porque se da en un lugar muy crítico Porque si se da en una horquilla Lo parás más rápido Venís a menos velocidad Menos tiempo Necesitás Sí, sí Venir a doscientos y pico kilómetros Y tener que parar a cero Porque se prende fuego A mí me pasó en Rafaela El día que se me explotó una goma Y pegué a la pared Y cuando pegué Se agarró fuego Y se me metía el fuego Por la puerta Por la puerta Y por arriba el techo Y de dos veinte Que pegué dos treinta Que paré a cero Es interminable Y era fuego de aceite Que no era tan intenso Como el de Nasta El de Nasta Es un soplete Cómo prendió Alberto Tremendo Tremendo Fue la imagen Hacía mucho No se daba Tanto fuego así A mí me queda duda Como habían calculado Consumos realmente importantes Que te ponían al límite Con la capacidad del tanque No vaya a ser Que lo hayan llevado demasiado Que el venteo No haya trabajado Como habitualmente Trabaja Es raro Lo que se produjo Realmente Habrá que inspeccionar Y analizarlo ¿No? Pablo Sí A mí me llamó la atención Porque ya en la S Del Ciervo veo Que había bastante fuego Después se apaga un poco Claro es lo que dice Gastón Como que le pareció Que se había apagado Pero si ya en la S Porque cómo levantan Vos fijate Y cómo lo van equivando Hay un montón de Algunos que van por el pasto Pasa Werner Pasa Todino Pasa Nico Bonelli Un montón de pilotos Tobías Martínez Y él abre la puerta Y se tira Es lógico ¿No? El calor Imagino De ese momento horrible Y se venía a mucha velocidad Y tenés Pilotos que venían detrás Dice que también Desde poco antes De la S del Ciervo Se veía el fuego Pero salía de la parte trasera De abajo Ahí está la salida del Ciervo Y también Eso es Saluto Claro También me dicen Que quizás Si la parte trasera Abajo Por ahí hoy Con estos autos Con el Camaro en particular No tenés buena visibilidad Por los espejos Pero bueno Cuestiones a analizar Lo cierto Que se llegó a un punto Crítico Ya cuando Gastón Frenó y bajó La luneta Pasaba la luneta No, no Ahí sí Alberto Digo al principio Cuando el fuego comienza En la parte de abajo Antes de la S del Ciervo Se habrá Seguramente Se hará un análisis Profundo de la situación Para que esto Por supuesto No se repita A ver Vamos a ir A la maniobra Vega Vega es la línea De filtro Más completa del mercado Ahora el filtro Es Vega Y hemos elegido esta Que era la definición De la carrera Por la importancia Porque ya se acercaba El final Esta Uno de los actores Acá ¿Eras consciente De que podía ser La última largada? Sí, sí Deseaba que sea La última largada ¿Cuándo supiste Que la tenías dominada? Porque ahí siguen a la par No, no Cuando salgo de Saloto Que lo veo a Julián atrás No, no Todavía acá no Dijiste Todavía no está resuelto esto No, no, porque ahí es impresionante Cómo se recuperó Y llegó medio auto adelante Ahí está Y bueno Un rosa en el currón Es una macana importante Entonces doblar Lo doy a la par Tremendo Ahí chapa chapa Fue linda Pero Brava A mucha velocidad Y se respetaron muy bien Los dos ahí en Saloto Cada uno dejándole lugar al otro Por eso Estas maniobras valen El espectáculo O sea Esta maniobra es maravillosa ¿No? Dos autos a la par Esta velocidad A propósito de eso Julián Santero Destacado Todo el fin de semana Hablaba terminada la carrera En el segundo puesto Y ganando los 15 puntos De la clasificación A ver Relanzamiento apretado Apretado los dos Los tres relanzamientos O cuatro No me acuerdo cuántos fueron En el tercero Creo que logro pasar a Juan Martín Después él me vuelve a superar Era muy difícil elegir Si ir por la cuerda O ir por afuera Relanzó muy agresivo Hablé recién Inclusión unas palabras Entiendo que quería ganar Para mí se excede Pero bueno Son carreras de auto Los dos queríamos ganar Doblamos a más de 230 kilómetros por hora Saloto a la par Así que estuvo bueno Estoy contento Estuvo bueno Estoy contento Un poquito agresivo Dijo lo Sí Pero dice Él se excede Fue más fuerte el viandazo Claro De Julián a Truquito De Julián De Truquito a Julián Estuvo lindo De verdad que da Al margen de que me tocó ganar Un montón de veces me tocó perder Hacer maniobra de esta magnitud Con otro tipo que te respeta al lado Tanto yo a él Como a él a mí Mutuamente Es lindo La verdad que se disfruta mucho Habla bien del automovilismo argentino Del turismo carretera Del nivel La declaración siempre tiene Tiene algún otro motivo también ¿Viste? A ver le queda claro Que si tienen que ir al roce Van a ir sin duda Agustín Carapino Terminaba tercero Y dejaba este concepto A ver Me pasó bien Marcos Yo con el auto vieja generación Peno con la potencia Los autos de nueva generación Tienen más potencia Y más carga Así que en cada largada En cada largada Me tocaba sufrir Y bueno Cuando la largué por fuera Me la jugué Lo pude superar a Marcos De vuelta Yo tenía mejor auto Que él no tenía Para corrernos Con Juan Martín Y con Julián Estábamos más parejos Y después Con la carrera es muy corta Con los pescaras Sé que las carreras Sean muy cortas Y con este asfalto nuevo Y la goma que tenemos No hay variación de ritmo Entonces Imposible Intenté todo Todas las mañas que pude Las intenté Pero no había forma De intentar un sobrepaso Ojalá que Que a futuro Podamos tener neumáticos Más blandos Y podamos tener Más variación de ritmo Para poder O carreras más largas Más largas Como para Para intentar cosas ¿No? Porque Bueno Con tanto pescar Se hace imposible Intentar algo diferente ¿Cómo definís El fin de semana Agustín? ¿Cómo lo definís? No, soñado Aparte el cariño de la gente Recién en el podio Salí tercero Y parecía que había ganado Así que Agradecerle a todos A todos Porque un cariño Enorme De parte de todo el público Estoy feliz de volver al TC De volver de esta manera Prometo darlo todo Para que Chorulé Vuelva a ganar un campeonato Este año no llego No me dan los puntos Pero El año que viene Voy a darlo todo Para tener que Chorulé Vuelva a salir campeón La próxima al Camaro La próxima al Camaro Y no veo la hora de subirme Con la carga que tienen Y con la potencia que tienen Son autosuperadores Aparte de hermosos Me saco el sombrero Con la técnica de la CTC Con la categoría Porque no es fácil Hacer lo que hicieron En tan poco tiempo Así que Impresionante Soy un trabajador Lo doy todo Y yo tengo que levantar la vara Porque hace dos años Que no corro De continuo Y no es fácil Ya veis que El año pasado metí podio Ahora meto otro podio Pero no puedo ganar Así que Eso te muestra Que el TC es muy difícil Dos cosas breves Uno El tema del neumático A lo que refería Agustín Canapino Y otro Que bien le hace Así como dijimos Que pena que se interrumpa Su actividad internacional En la Indy Que potencia Para el turismo carretera Que envión que le da Es un piloto Que le va a la vara Corrió con un auto Que hace un ratito Era del TC Pista Mouras Que no tenía la mejor potencia Y lo puso ahí en el podio Le hace bien Muy bien al TC Que llegue Canapino No hay duda Jorge Porque además Yo creo que él Salvo las 500 de Nyanápolis Nunca corren los de Indy Con este marco de público Lo trae a Palo Lo trae a Boygarden A quien quiera Lo pones ahí Y tiene Tiene algo en especial Corre con Con Indy Ustedes tienen siempre público Y ni hablar del público de acá Si es bueno Pero por eso Porque en la Indy Puede haber Cien mil personas Pero están todos sentaditos Descabeando Acá están como locos Exacto Fue lindo tenerlo en pista Agustín Otra vez Si, si fue lindo Me tocó largar la serie con él Claro Y sabía que era esa ahí O O O O Chao Porque sabemos la calidad De piloto que es No cometen errores Van rapidísimo Y bueno Obviamente que es muy lindo Tenerlo nuevamente acá con nosotros Breve pausa Y venimos para Ver quienes quedaron Clasificados para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Descargala Pumapris Todos los miércoles Tenés un 10% De descuento Cargando Super Max Premium E Yon Decent Descargala Y empezá a ahorrar Pumapris Si lo usás Volvés Estás listo para experimentar La revolución de la movilidad Cada día Es una oportunidad Para construir un nuevo mañana Y en este viaje Estamos juntos Para impulsarte Y acompañarte en el camino Grupo Corben Es referente En soluciones de movilidad Y redefine las reglas En sintonía con el futuro Para que puedas moverte Y vivir al ritmo De tus sueños Porque la movilidad Es más que desplazarse Es la libertad De llegar más lejos Y es nuestro propósito Llevarte a donde quieras Grupo Corben Nos movemos al futuro Con vos Presentamos la etapa De la revista ¿Te gusta Juan Martín? Me encanta La primera vale doble Truco Me encanta Claro ¿Ah? Juega El que sabe jugar al truco La entiende La primera vale doble Las cartas ahí Por si no lo entendiste Qué ganas estar en la etapa Tenía Mirá quienes están atrás Salterito Y Canapa Mi amigo Lautaro De la iglesia Allá Lautaro Allá atrás aparece Un poquito más atrás Está Ciantini Allá atrás lejos Arduzo Bueno la etapa Finalmente Challenger Esto es lo que trae La revista Campeones Que estará El miércoles Jueves Llegando a los kioscos De todo el país A ver Los 12 de la copa de oro Aquí están Estos son Hubo movimientos inesperados Esta foto es de 10 Sí bueno Es que se hizo un poquito tarde Y faltaron un par de protagonistas Que son esos Jorge Santero va a arrancar adelante Porque ganó los 15 puntos bonus ¿Verdad? Con 23 Bien Werner, Aguirre Gini Urcera Con 8 Y el resto con 0 Todavía no han ganado Quijada Ciantini Mangoni Lambiri Rizzati De Benedictis Y Eberlín Se cayeron de los 12 Todino Y Landa Entró Rizzati Y Eberlín Dos autos del equipo De De Carlo De los 10 ganadores del año Alberto 5 están afuera Mirá ¿Qué te parece? 5 se perdieron los 8 puntos Mirá Mirá que batalla Acá se da una batalla tremenda Todo lo quedó afuera ¿Por cuánto? Por nada Pero vos fijate Y captaron también Exactamente Por un punto Lo que va a ser Esto de los 3 de último minuto Claro Y fijate ahí Hay algo llamativo Nunca se dio 5 ganadores Quedando fuera de los 12 5 de 5 Claro Pero además Pero además La distancia Para los 3 de último minuto No es Tan grande ¿No? Pensando ¿Por qué? Porque no entró Con una diferencia notable Santero A la Copa de Oro Dice Abenotame ¿No? Ahora como está Y ahí está Truquito Con las carreras ganadas Abenotame Tenés el triunfo Muy bien Triunfo Tocando bien ¿Qué tal? Mucha rotura de motor Alberto Mucha rotura de motor ¿Un mayor registro De los últimos 5 o 6 años? Más del doble Que los que hubo en Rafaela ¿No? O sea Seguro Seguro 18 28 Pero agregarle Más de 20 seguro 21 Lo que pasa Que no tengo Totalmente confirmado Hay una exigencia plus Que la gente Ya lo tiene A ver El consumo Que han tenido Es consecuencia La potencia Es consumo Y la potencia De motores Que fueron calculados Minuciosamente En función de confiabilidad Por Oreste Berta Pensado para 3 carreras No puede ser Que se rompan todo esto Han metido una mano Que atención Son conscientes Yo creo Te digo Me parece Que va a haber Una normalización Una tensión Muy pero muy especial Para el transcurso De la Copa de Oro Y tantas roturas Es mucho dinero Tremendo Mucho dinero Terminó también El TC Pista Que ya tienen Los integrantes De la Copa de Plata Río Uruguay Seguros Ganó Javier Diego Azar Diego Azar La competencia Tercera victoria Termina ganando Esta etapa El piloto salteño Jeremías Olmedo Así que bueno Seguiremos también de cerca Corrió el Top Race También Raro ¿No? Coincidente con el turismo Carretera En Río Cuarto Con victoria Para Josito Di Palma Que es el líder Del campeonato Bueno en poquitas semanas Atención porque arranca También otro producto Más de campeones Por la pantalla del garage Legado de campeones Los jueves a las 23 horas Con la conducción De Paula Traverso La hija de Juan María Así que estaremos Atentos a esto Bueno Juan Martín Felicitaciones señor Ya lo lograste Ya lo tenés Ahora Hay que consolidar Esa posición Que tanto les costó Con el equipo Tener Y que bueno Bien merecido lo tienen Por tanto esfuerzo La verdad que sí Lo que primero vamos a hacer Es disfrutarlo Muy bien Tardó mucho en llegar Pero bueno Con los pies siempre Sobre la tierra Haciendo las mismas Cosas que hacemos siempre Trabajando de la misma forma Disfrutando De que ya No tengo la mochila esa De tener la carrera ganada Que la verdad que A medida que iba pasando El tiempo Cada vez pesaba más Y bueno Con posibilidades De entrar en los tres Últimos minutos Ese es el objetivo ahora O sea se revirtió El año por completo De arrancar tan mal A hoy Con la carrera ganada Posibilidad de pelear El campeonato Así que es mérito Del equipo Por no bajar los brazos Como lo dije hoy De la familia Silva Por los motores De todo el grupo de sponsors Que siempre que me acompañaron La verdad Fue un placer Representarlos Y todos mis amigos Y la gente que me acompaña Que la verdad Que están muy felices Por este logro Y los usuarios de Dodge Ya lo ven con otra expectativa Y se va a acelerar el cambio ahora A partir de este resultado De ustedes Si aparentemente A partir de la carrera que viene Va a haber ya creo que Dos o tres Challenger más Así que bienvenido Felicitaciones señor Un placer Bueno Muchísimas gracias por la invitación Y muy feliz también Por el momento Y agradecerle a toda la gente Que me ha hecho llegar Su cariño Su felicitación Y su admiración Y todos sus sentimientos Que tuvieron Que la verdad Que me pusieron muy feliz Y bueno Sigo contestando Y sigo reaccionando Porque la verdad que Nunca logré Que iba a tener Semejante magnitud Ganar en Turismo Carretera Con la imagen Del ganador del TC Ayer En Buenos Aires Juan Martín Truco Cerramos el próximo fin de semana Estamos transmitiendo Turismo Pista Que van a Rosario Allí estará la cabina De campeones Y el lunes Analizamos todo el deporte motor Aquí en Mesa Gracias Chao Aficiaron Mesa de campeones Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros Estamos Visita Termas de Río Hondo Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Pumapris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris Desde Monte Maíz Al mundo Morel Ríos Somos familia El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros Córdoba tiene tantas opciones en invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar el doble tiempo Sumale Córdoba a tu invierno Martínez Sosa Asesores de Seguros Asesores de Seguros